¿Solar, Coco? No tenemos que tocar el avión. Si se queda uno hablando con la pregunta. Sí, sí. Está bien, Carmen. ¿Qué quiere hacer? Yo lo que digo es lo siguiente. Ya está. Tienen que irse. Se va el avión y se va el avión. No, pero no es así, Carlos. No, no es así. Ya está, no. Bueno, pero para vos no es así. Igual no, para mí y para cualquier persona que tiene dos dedos de frente. No, 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 pará. ¿Cómo no? Yo no tengo un dedo de frente. No, pero querés justificar una actitud, Carlos. No, 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 no. No, 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 no. Una actitud ninguna. Que no quiere hablar. Se va el avión y se va el avión. Pero ¿cómo se va a ir el avión, Carlos? ¿Qué me va a dar a vos explicaciones? ¿Quién sos que te toque de aplicación? No, no, es una cuestión. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos que te toque de aplicación? No, no, ¿cómo una? No, a vos. A mí no, a mí no, a la gente. No, a vos. ¿Quién sos que te toque de aplicación? No, no, es una cuestión. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos que te toque de aplicación? No, no, ¿cómo una? No, a vos. A mí no, a mí no, a la gente.